Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Siendo un estándar súper interesante y lo que vamos a probar hoy, cataloga como súper interesante, súper demoníaco para algunos, lo sé. Es un mazo de cero criaturas y gana el partido con múltiples turnos extra. Los turnos extra en Magic en general son muy poderosos, es una mecánica súper fuerte. En muchas ocasiones han tenido que por ahí sacar de los formatos o banear cartas de turnos extra porque terminaban rompiendo todo. En histórico hace poco pasó, hubo una carta de 5 maná que tomabas un turno extra que la tuvieron que sacar del formato. Y de a poco yo creo que la epifanía de Alrun se va convirtiendo en una de las cartas más importantes de este estándar y por justa razón. ¿Qué es esto? Esto es Iseth Dragones sin Dragones. Esto es Iseth Hechizos directamente con turnos extra, batalla de escarcha para sacarse de encima de las criaturas. Esto es bueno contra Agro, es bueno contra otros dragones también en teoría. Muchos spells que ya conocemos, removal, robo de cartas y demás. Y un par de iteraciones galvánicas. Y acá viene lo diabólico del asunto. La joda es sobrevivir, acumular algunos recursos, tener alguna copia de iteración en la mano. Y en turno 7, 8, cuando tenga tiempo, más incluso iteración galvánica copiando epifané de Alrun. Tomar dos turnos extra, tercio, el partido se termina. Se imaginan, no importa que no tengas ningún bicho dando vueltas, simplemente con unos pajaritos, un par de salones de los gigantes, un par de exhibiciones que haya jugado. Es más que suficiente y para ganarle a cualquiera realmente. Es el extremo de lo control, entre comillas, porque tampoco es un mazo control per se. Es un mazo que va a jugar un partido control, pero tiene un combo finish, podríamos decirle de alguna manera. Digamos, a ver, estoy muy intrigado por jugar este mazo realmente, porque lo he visto en acción un poco. Tampoco es una baraja súper popular, no es un mazo que estemos cruzando demasiado, por eso más que nada también está muy interesante por testear, a ver si realmente puede jugar un partido. Les dejo el link de Twitch por acá también, para que se sumen a los streams. Los que no están en los streams, súbense, pasen un rato a charlar con toda la gente, nos cagamos de risa todos los días, están buenísimos. Denle like al video, coméntenme si han jugado algún mazo de este tipo, que yo siempre leo todos los comentarios. Espero que no hayan jugado nunca algo de este tipo, porque se ve súper diabólico realmente. Vamos a ver si esto realmente puede ganar, sin tener ni un solo bicho, ni un solo placewalker en toda la lista. Vamos. Creatureless Iset, Dragonless Dragons. Mamita querida. Bueno, entonces dentro de todas estas manos iniciales, yo supongo que son Kip, tenemos algo para bancar el partido al principio, tenemos Remugal en el más tarde también, tenemos un golpe altanero, por si el oponente juega un mazo de una curva dentro de todo, bastante alta. Tenemos algún Remugal para el early. Incómodo acá sería, por ejemplo, un dragoncito, un huevito de dragón 0-4. Será medio molesto, pero no lo podemos matar. Pero, lo tiene dentro de todo esto es una salida decente. Estamos jugando un Mirror de Iset. Mirror de Iset. No tenemos un avaro genial para el Mirror de Iset, pero, vamos a la tierra girada este turno. Uno de los modos de la pira catártica es descartar hasta dos cartas y luego robar esa misma cantidad de cartas, que puede estar bastante bien en algunos escenarios, porque, por ejemplo, al principio del partido esta carta no es muy útil, entonces por eso no la queremos tener en la mano inicial. Esta carta en este partido tiene pinta de que no hace absolutamente nada tampoco. Entonces, quizás, final del turno, hagamos esto para descartar dos cartas y robar dos. El oponente puede ser que se tire a robar dos cartas en respuesta, pero me parece que... Me parece que vale la pena hacer esto, proponer esto en este escenario. Lo hacemos así y así por el momento. La batalla de escarcha puede ser que sea útil. Bueno. No las mejores herramientas por el momento para pelear este partido, pero no podemos contrarrestar esto de ninguna manera. Tenemos que dejarlo resolver, guardar esto para una carta un poco más importante. Para algún turno extra, para algún dragón 5-5 quizás, que no podamos matar. Por ejemplo... No veo al oponente tapeándose para nada acá. ¡Ajá! No estaremos jugando. No estaremos jugando el... No te puedo creer. Ok. Es el mirror de turnos. Por Dios. Ok. Bueno. En ese caso, la verdad... Me siento un poco sucio jugando este partido. ¿Cuáles son las cartas más importantes en este partido? Primero que nada, los turnos extra. Segundo, las iteraciones. No tan lejos en la lluvia de recuerdos. Muy importante. Fíjense que nosotros no estamos aprovechando el turno. Muy bien. Lluvia de recuerdos para nosotros. Pero la verdad que tengo mucha intriga por pensar... ¿Cómo se termina este partido? ¿Quién termina ganando este partido? Lluvia de recuerdos número 2. Entonces, tiene pinta de que el golpe altanero es para los counters. Para los counters. Para los turnos extra. Pero también es muy probable que cuando el oponente se tire a hacer un turno extra, lo vaya a hacer... copiándolo directamente. Entonces, va a ser para una parte de los turnos extra nada más. Entonces... Quizá podemos agarrar las dos iteraciones. No sé si quiero tener este contra en este partido ya. Vamos a hacer esto. Oh, por Dios. Este partido... El oponente descarta, claro. Batalla de escarcha descartada. Que no hace naranja en este partido. Entonces, esto va a ir a la mano. La verdad que la tierra que hace daños no la queremos en este partido tampoco. Hagamos así. Bajemos la tierra. Y pasamos. El oponente va a jugar la retro de la lluvia de recuerdos, me imagino. La verdad que... Ahora que... Ahora que sí que estoy jugando el mirror. Creo que descartar la iteración fue un error. Realmente. Y me parece que cuando el oponente juegue esta carta, vamos a jugarle el dividir entre cero. Me parece que es un buen momento para usar este naipe. Porque tenemos el golpe altanero de igual directamente en la mano. No es que estamos 100% como nos tapeamos acá. Estoy pensando si valdrá la pena quizás agarrar otra cosa que no sea las enseñanzas de los arcaicos. Que esto es... Simplemente tres manadas vamos a robar dos cartas. Esto por supuesto que no. Esto no. Quizás el iluminar la historia. Para descartar las batallas justamente. Y mejorar nuestra mano incluso un poco más. Esto tampoco es muy útil realmente por el momento. Vamos a tomar... Interesante línea de juego acá. Iluminar la historia. Tiene que resolver. Ni hablar, ¿no? Entonces el oponente tiene una carta fortaleada por el momento. ¡Ah! Ahí va. Y tenemos la desventaja... Oh por Dios. La desventaja entre comillas. Que estamos on the draw. No tendría que haber descartado esta carta de ninguna forma. Porque ahora... Este turno podría haber hecho esto con epifanía. ¿No? Que eran todos... Es como si estuviéramos jugando dos turnos extra a este turno. ¡Ah! La verdad estoy muy tentado a hacer esto. Primero. Antes que nada. Me pregunto si el rival se puede dar el lujo de contrarrestar una carta de este tipo. Sinceramente. Porque es un efecto bastante interesante dentro de todo. O sea, descartamos las dos batallas me parece. Y podemos sacar una tierra también. ¡Wow! ¡Wow! ¡Brutal! Realmente. ¡Oh! Ok. En ese caso... Vamos a tener que pasar el turno. Creo que foretiliar acá tampoco tiene sentido. Voy a dejar... Doble pira catártica de última. Se tenemos que descartar y robar. El problema es que este turno... Es muy probable... Que... El oponente se tire a hacer el combo. Pero no si vamos a tener tiempo de jugar las dos piras. Porque lo que sucede es que si el rival se tira. Que es lo que tenemos que haber hecho nosotros este turno. Si no hubiera descartado la iteración. ¡Wow! Ok. Bueno. En ese caso... Pudo hacer esto oponente. Interesante. Ok. Ok. Entonces... ¿Cuán mal sale para nosotros hacer iteración galvánica por Epifania este turno? El oponente tiene que tener... Eh... Tiene que tener dos counters. Que puede tener tranquilamente, ¿no? Tener dos counters. Entonces por ahí queremos esperar un poco más incluso. Esperar un turno más. Y pasar y hacer lluvia de recuerdos retro. La otra opción que tenemos también es hacer esto. Y tirarle el dividir entre cero a la lluvia de recuerdos del oponente otra vez. Que puede llegar a estar bueno. Ok. Esperemos un turno más. Esto es muy bizarro. Entonces vamos a bajar la tierra. Y pasar, me parece. 4, 5, 6, 7. Podríamos fortiliar la otra Epifanía. Dejar dividir. Pero me parece que no vale la pena ya a esta altura. Vamos a pasar. Y le voy a tirar el dividir a la otra copia de esto también. Y acá lo que voy a hacer es... No voy a foretilear. Porque... Wow. Voy a tirar contra el oponente ahí. ¡Ah! ¡Qué interesante escenario! Muy curioso lo que acabamos de ver recién. ¿Cuál es el motivo para hacerme tapir un manamas? Vamos a enterar ahora. Imagino que el oponente se va a tirar a cumbiar ahora. Veremos cómo respondemos nosotros a la vuelta. Ahora sí creo que va a agarrar una exhibición. Y pasar. Entonces, bien. El oponente va a hacer esto. Y va con un turno extra. Vamos a contrarrestar. Voy a contrarrestar una copia. Para que el oponente no tenga dos turnos extra. El tema es que va a tener más turnos extra atrás también. Así que... Pero bueno. Veamos si esto es suficiente. O sea. Justamente por eso es que creo que al descartar esta carta al principio del partido. Me compliqué el partido. Porque ahora si el oponente toma dos turnos extra más otra vez. Y quizá perdemos directamente. Y yo por haber hecho esto un turno antes. Entonces... Ok. Pasa el turno el rival. Interesantísimo. Entonces... ¿Tendrá realmente la posibilidad de hacer doble counter? También podríamos intentar buscar la otra... La otra iteración. Tenemos cuatro. Siete. Nueve. Potencialmente diez maná. Que no nos permite hacer mucho más. Acá. Que hacer esto y esto. Estoy muy tentado a tratar de hacerlo. Sinceramente. ¿Por qué? Realmente no sé si vale la pena seguir esperando acá. En todo caso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo ponen a nos contar este ambos. Ambas copias. Puede tener otra de estas. Con un telamenos que paguemos uno. Entonces queremos bajar una tierra enderezada. En lugar de la tierra girada. Si podemos jugar alrededor de eso. Veamos. Es muy difícil pensar de que el oponente no va a tener nada para hacer acá. ¿No? Como que tiene que haber doble counter. Bien. Perfecto. Que al fin y al cabo en teoría no es tan grave. En el sentido de que. Digamos. Iba a suceder igual. Lo ideal sería que no perdamos el partido ahora. Que lo que no tenga otra vez el combo en la mano. De nuevo. Ok. Bien. Eso es una buena señal. Me acabo de dar cuenta que. No. Está bien. Tenemos que tapear todo el mana ahí. La tierra acá no va a ser tanto problema. Porque tenemos el campo de ruina. Entonces. 4, 5, 8, 10. Mana. Para jugar acá. Vamos a empezar por la iteración primero. Pensé que el rival se quedó abierto con 4 maná. Probablemente para robar cartas otra vez. 2, 5, 7, 8, 9. Exactamente. Voy a chequear de nuevo por las dudas. 2, 3, 6, 7, 8, 9. No bajamos tierra todavía. ¿Verdad? No señor. Entonces. Voy a poner esta carta en mi mano. Voy a tirar esto al fondo. Y voy a poner iteración. Por el amor de Dios. Ok. Esto es. Muy ridículo. Pero. Como mínimo divertido. O sea. No podemos decir que no. Entonces. Dudo mucho que el oponente ahora pueda evitar ambos turnos extra. Por el amor de Dios. El primero quizás. Ok. El segundo. Ya no. O sea. ¿Cuál es el problema de este escenario? Es que en realidad nosotros. Ahora tenemos un solo turno extra. Pero. Podemos hacerlo de nuevo. Entonces. Un 4, 7, 9, 11. Manage tenemos. Lo hacemos otra vez. Y creo que el oponente con C directamente. ¿Ven de acá? ¿No? ¿Qué va a ver? Es. Honestamente es obsceno. Pero. No sé. Se siente bien. De alguna forma. Por lo menos en el mirror. Hay que ver cuando se lo hagamos a otra persona que esté jugando a otro más. Ridículo. Aparte. Claro. Los pajaritos. Por sí solos. Pueden ganar el partido. No necesitas ninguna otra cosa. Si tomas dos turnos extra. Terce. Tres turnos. No sé. ¿Qué más necesitas? Pegan dos. Pegan seis. Pegan seis. Se acaba. Es increíble. ¿Nos podemos quedar esta mano quizás? Estamos en The Play. Tenemos dos tierras. Tres tierras en realidad. La pira catártica es muy buena para poder filtrar las cartas inútiles. Si el oponente juega a control. Pero me parece que tenemos que empezar con la tierra girada. No podemos ser muy greedy. Tenemos que pagar vidas. Lo hacemos. Ok. Bueno. En ese caso. Sé que jugar en contra de agro. Y jugar en contra de agro. Entonces. Acá lo que vamos a hacer. Me parece. Es pagar vidas y pasar. Si el oponente juega la uno a uno que pone contadores. Podemos matar ambos bichos. Dudo mucho que el oponente haga eso. Pues es una opción. ¿No? Depende de lo que tenga en la mano. Bien. Ok. Dos maná. Tres dos. Dos maná. Tres dos. Podríamos elegir matar a este bicho para usar el dividido entre cero. Lleva la vuelta. Y creo que es lo que voy a hacer. Porque también podría enderezar el otro turno. Usar el hacer cenizas para matar todo. Pero es un poco peor. Es un poco gris. Es preferible tradear este turno. Pasar. Usar el dividido entre cero. Como jugar en curva. Por ahí buscar el conjuro que busca tierra y que gana dos vidas. Si el oponente se tira a jugar una carta de coste dos. Si el oponente hace eso. Todo bien. Tenemos exactamente lo que queremos acá. Estupendo. Ok. Bueno. En este caso. Digamos. De nuevo. Me parece que no vale la pena foretelear. Podemos pasar el turno. Dividir entre cero cualquier cosa que juegue el oponente. Y de última. Buscar el conjuro que busca tierra acá. Me pone barrado el que roba cartas. Quizás. Depende cuán gris nos sentimos. Porque también puede robar cartas y puede perder land drop. Entonces vamos a hacer así me parece. Si tenemos que tomar algún turno extra al principio. Sin sin copiarlo. Digamos. Es. No es tan grave. Este bicho prefiero matarlo antes que devolvérselo a la mano al oponente. Realmente. Rey danes. ¿No? Estuvimos hablando de rey danes estos días. Gran carta en estos partidos. Entonces estoy medio tentado a pasar el turno otra vez. Con el lápida catártica y el Dividir. Y ahora sí vamos a buscar la que roba probablemente. Por lo tanto si lo aprente no baja tierras. Ok. Tempeo a full acá. Tempeo absoluto. Esto no funciona. ¿Verdad? Sí. Nosotros hacemos esto y esto. Robamos y tenemos cuatro cartas. Y después tenemos seis cartas. El tema es que no estoy seguro. Sí. Que no va a valer la pena. Y es un poco brutal. No les voy a decir bien. O sea. Cinco cartas robamos. Este turno. Yo no sé qué decir realmente. Ok. Acá lanzamos. No lo vamos a usar. Tiene pinta de que incluso hasta podemos hacer la batalla de escarcha. Simplemente encontrar una trapa de hechizos. Porque no. Realmente no hay ningún valor en no hacer otra cosa. Lo importante es no perder land drops del turno. Mientras bajemos todas las tierras. Eventualmente llegamos al late. Y el late de múltiples turnos extra. Gana el partido. No importa lo que estemos haciendo. Es acá. Sin jugar greedy. Hacemos siete maná. Matamos el bicho. Pasamos. Después hacemos scry. Y después robamos cartas. Eventualmente si entra otra rey dan. Tenemos que tener cuidado. De que rey dan no nos moleste. Pero tenemos un and salmon para otra copia de rey dan también. Algo que puede pasar es que lo prende muy al artefacto de rey dan. Cosa de que los pajaritos no hagan daño. Por ejemplo. Y en ese caso tenemos que buscar. La lección del cyborg que rompe artefacto. En ese caso. Oh por dios. Batalla de escarcha. Número infinito mil. Este turno tenemos ocho maná para jugar. El otro turno recién podemos conviar. Entonces este turno quizá podríamos robar. Esto no sé si lo necesitamos realmente. Las tres cartas son útiles. Realmente. Las tres cartas están bien. Lo que pasa es que si vamos a robar cartas a nosotros. Este turno. Alguna la vamos a perder. No importa. Vamos a hacer así. Vamos a pasar. Y dejar la opción de todas esas cartas. Tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a foretelear esto. Y pasar. Y tenemos la opción de. La opción del otro turno. Vamos a este mismo turno. Matarle una criatura al oponente con esto también. Y medio que si el oponente no juega el artefacto de rey dan. El partido termina. Últimamente los Mono Whites. Quedándose en dos, tres tierras. Sufriendo mal. Pero... Wow. Wow. ¿Qué pude llegar a ver para que el oponente quiera pasar el turno acá? Nada. Calentura. Lástima que no nos deja hacer la tontón acá. Pero... Ya sabemos. Lo que iba a pasar ahí, ¿no? No me estoy sintiendo tan mal por el momento. En otra época me estaría sintiendo súper sucio. Por estar jugando un mazo de este tipo. Por el momento está... Está divertido el asunto. Ok. Estas manos están geniales. También tenemos defensa para cualquier mazo agresivo. Tenemos golpe al tanero por si el oponente juega carruaje. Cualquier cosa de ese tipo. La iteración en la mano inicial no la queremos tener. Es una carta que podemos robar la más tarde. Pero esta mano es totalmente funcional igual. No seamos gris, me parece. Tenemos que jugar esta tierra girada este turno y pasar. Muy pocas chances contra Monogreen. Lleguemos a matar algo relevante con esta tierra. Sobre todo estando un dedro. Ok, no es Monogreen. Es BG. Grandes cosas. Segunda iteración probablemente de los robos más pobres acá. Al punto de que si tenemos que descartar y robar quizá lo tenemos que hacer realmente. Porque... Esto solamente hace 3 años. No sirve para matar la tierra. Pero la verdad que me gustaría mejorar un poco la mano este turno. Bueno, eventualmente esto lo limpiaremos con la batalla. Así que no podemos gastar nada acá. Y tenemos el golpe de altanero para los placewalkers y demás. Pero me parece que desde esta posición es importante quizás robar algunas cartas. Y mejorar un poco la mano. Así que descartemos las dos iteraciones para el ultralade. Ya llegaremos ahí. Y mejoremos un poco la mano. Es cierto, me dejo sin remover para la tierra por el momento. Pero me parece que por el momento no es tan grave. Vamos a llegar bien ahí. Ok, vamos a ir así. Vamos a bajar... ¿En realidad vale la pena bajar una montaña? Quizás. Para que lo ponente no juegue alrededor de un counter. Quizás fue un error descartar el remover realmente. Porque si lo ponente decía que empezaba a pegar con la tierra ahora medio que me obliga a jugar el dividir entre cero. Buscar algo para hacer el próximo turno. Pero por suerte no. Bien. Entonces, en este caso. Me parece que es buena idea jugar el dividir primero. Porque a mí me interesa que el oponente vuelva a gastar el turno en bajar esa carta. No me interesa contrarrestarla. Que la vuelva a bajar. Que gaste todo otro turno para bajarla. No seamos gris. Por el momento hagamos así. Porque ciertos golpes podemos llegar a recibir por el momento. Sobre todo que ahora quizás el oponente sí empiece a pegar con la tierra. Aunque en realidad hagamos de esta posición. Puede jugar alrededor de counter a menos que pagues uno. No puede jugar alrededor de cosas. Pero tiene pinta de que se va a tirar. Oh por Dios. Vamos a poder usar esto acá. En serio. Oh por Dios. Ok. No esperaba semejante regalo ahí. Pero sucedió. Bueno. Vamos con la batalla de Skarcha entonces. Vamos a tapearnos. Me parece que vale la pena. De acá. Si el oponente resuelve otro placeboker grande en este turno. Me parece que no es tan grave realmente. Porque no hay placebokers que nos ganen el partido automáticamente. Y ahora hacemos Skry 3. Robamos cartas al otro turno. Evitamos que estos bichos sigan pegando. Si yo paso el turno acá. Y el oponente decide empezar a pegarme con la tierra. En este escenario puede llegar a ser molesto. Y el próximo turno vamos a ver lluvia. Con golpe al tanero también. Y al fin y al cabo este placeboker no nos va a matar tan rápido tampoco. Oh. Ok. Bueno. Lo que tiene que dividir entre cero por supuesto no toca ni el token ni la tierra. Entonces vamos a ir así. Vamos a tirar todo para abajo. Y. El próximo turno tenemos que tomar turno extra. Si o si. Nos podemos pasar el turno acá directamente. Y jugar esto a final del turno. Enderezada hacer turno extra y buscar el otro. También podríamos foretiliar esto. Y dejar preparado. Dejar preparado el turno ya directamente para el turno nueve. Conviar. Pero no vale la pena me parece. Vamos a pasar. Es interesante porque quizás me puede quedarme enderezado. Pero si el oponente decide empezar a pegarme con la tierra. Después de haber descartado esto al principio del partido. Quizás un problema. Creo que en contra de Ren podemos jugar. No es tan grave. Esto tiene que pegar tres veces para ganar. Y tenemos formas de lidiar con esto. Echar bloquear algún turno. Devolárselo a la mano eventualmente. Por suerte el rival no está pegando con las tierras. Ok. Ahora sí viene. Bueno. A ver. Esto no es muy bueno. Esto no es muy bueno. Quizás ahí se me escapa el partido. ¿Vamos a tener que enganchar algunos turnos extra conectados con alguna buena pieza de interacción acá. Entonces quizás una de estas podemos descartar. 4, 5, 6, 7, 8. En teoría estamos a salvo acá también. No es que estamos perdiendo. Podemos bloquear. Tranquilos. Podríamos empezar por acá. Igualmente. 4, 5, 6, 7, 8. También podría pasar el turno. Y si el oponente me da la opción de bloquear 2 veces y irme a 3 vidas. Prefiero jugar la retro de esto. O esto y doble golpe al tanero. Dejar abierto. No sé si es necesario hacer esto. Ok. Vamos a hacerlo igual. Me parece que está bien. En el último encontramos algún land drop adicional acá. Ok. Esto está bueno. Esto tiene que ir a la mano. Llegamos a jugar esta tierra. Este turno. 1, 2, 3. 1, 2. Ok. Esto me permite hacer cenizas y golpe al tanero. Ok. Fino. Bastante fino el asunto. Quizás fue grid y tapearse. Ok. Tiene pinta que vamos a por bloquear. Lo cual es bastante bueno. Block. Block. Pasa un daño. Creo que prefiero hacer esto final del turno. Que lo aprende y no sepa que vamos a hacer esto todavía. Sobre todo que tampoco sé si quiero jugar esta carta. Yo podría usar esto para matar el murciélago. Y para matar la tierra. A ver. Pensemos acá. Tenemos 8 maná. 9 el próximo turno. 9 significa que no podemos combiar con los turnos extra todavía. Y el problema es que no tengo forma de matar este bicho todavía. Por eso yo quería buscar. El lanzamón también acá quizás. Porque contrarrestar este place walker. Donde podemos limpiar la mesa igualmente. Después creo que no tiene mucho sentido. La verdad. Me parece que voy a dejar resolver acá sinceramente. El tema son las manlands acá. Es el verdadero problema. De la cuestión. Bueno. Ok. Bueno. Entonces turno extra tenemos que agarrar. El tema es que tenemos 9 maná el próximo turno. Quizás por haber buscado esta carta. El turno anterior. Para poder foreteliar y combiar ahora. Porque el tema es que ahora tengo que hacer el turno extra. Para no morir. ¿Verdad? Dos turno extra otra vez. Para no perder en contra de las tierras. ¿No? Las tierras y este 8-8. Que no encontramos el. No encontramos el lanzamón. Más en la vida acá. ¿Hay alguna forma de esperar un turno más con esto? No hay ¿verdad? Desde este escenario. No. 4, 5, 6. No. Tenemos que hacer turno extra. No tenemos opción. Es más. Podría hacer esto primero. Y hacer un daño a todo. Y después hacer turno extra. De hecho es. Es la jugada correcta ¿verdad? ¿Cuántos turnos extra usamos? Este es el segundo. Ok. Está bien. Por el momento está bien. Qué dramático este partido. La verdad que digamos. Creo que tapearme para la batalla. Estuvo bien igual. Tenemos dos copias del instantáneo. Que devuelve criatura a la mano. O sea son dos nada más. Vamos a dar pelea igual acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Entonces si buscamos el. Lo que estamos buscando también. Que es una copia de la tierra que destruye tierra. Tenemos siete cartas. Tenemos que poder encontrar un removal más. O la tierra que rompe tierras. En todas estas cartas. Que vamos a ver. Yo creo que sí. Son siete cartas. Ok. Bueno aparece la pira catártica. Que está bien. Nos defiende. Y agarramos un counter. Por la verdad que otra saga. No sé si es necesario. Puede ser otra saga. Quizás. Tenemos muchas tierras ya. Y hacemos tierra girada. Y pasamos. No podemos atacar a nadie. Que dramático este partido. Ok. Imagino que el oponente ya este turno. Va a poner otro token. Con el. Con el. Con René. ¿Verdad? Como para intentar cerrar las cosas. Ok. Ok. Esta es una buena señal. El oponente va. Va por letal. Acá. Va a intentar. Ahora pegar con la tierra. Para ganar el partido. Directamente. Entonces nosotros le rompemos la tierra. Y enderezamos. Ah. Si el oponente no bajaba tierra. Teníamos ocho daños. A todo acá. Bueno. Lo que pasa es que hay otra manlan ahí. Qué dramático game. Por Dios. Qué pasa. Acá vamos tú. Ya está. Terrible. Si no entraba la tierra. Esa quizás podemos usar doble. No. Morimos igual. Otro contador para LOL. Los golpes saltaneros que jamás fueron. Ah no. Pero queda 8-8. Porque rompemos la tierra. Igualmente no tenemos la posibilidad de hacer esto para matar todo. Porque nos justamente nos mata esta tierra a la vuelta. Dios. a este juego, seré curioso ah no, esto es esto es increíble o sea, podría haber vino antes esta carta, antes era mejor pero ahora sigue siendo, digamos, una gran carta igualmente el oponente dice buena partida acá el oponente dice buena partida, buena partida las bolas, buena partida buena partida de donde? pará, o sea, esta buenísima la partida, pero no terminó todavía esta buenísima, bajó tierra el oponente, no se que se ha bajado tierra ya, no? entonces esto está bien, verdad? esto nos permite esto nos permite buscar criaturas para bloquear en todo caso ok, no había bajado tierra el oponente bueno, acá donde encontramos los turnos extra ganamos pero, tenemos un scry infinito primero ok, genial, ahí está que bizarro, por el amor de dios esto creo que ya no es necesario, pero lo podemos dejar igual por las dudas, no, me parece que tampoco entonces, lo que tiene es que, digamos tenemos la posibilidad de hacer esto ahora pero nos alcanza el maná para copiarlo seis, nueve, once doce nueve, no otra vez nos falta un maná acá, que increíble seis, nueve, once, doce necesitamos diez para hacer esto si hiciéramos esto acá para tener acceso a la epifanía no podemos hacerlo este turno tampoco entonces vamos a tener que vamos a tener que hacer dividir entre cero para buscar algún bicho acá, para bloquear y al otro turno recién hacer la tontona y ganar el partido, verdad? tres, tres, seis, siete, dos genial, sí, de hecho, o sea, es muy interesante hasta quizás podría devolverle el posadero a la mano en lugar de devolverme una saga pero devolverme la saga por eso un poco mejor pasa que estamos en tres vidas me preocupa un poquito está bien, vamos a ir así no, era muy arriesgado si lo poniendo en respuesta a eso sacrificaba el posadero y me contrarrestaba esto perdíamos, wow, soy un greedy qué greedy soy, eh cómo me permiten llegar a este punto de la vida siendo tan greedy cómo puede ser que cuándo se aprende acá wow, si el oponente sacrificaba esto en respuesta perdíamos acá tenía que devolverme esto y dejar el posadero acá, no era tan grave de este punto teníamos tres blockers contra una tierra en posadero un partido muy interesante jugado que podríamos haber tirado a la basura en un segundo hasta que el momento no nos vea no, discate iba a decir que hasta el momento no nos voy a conviar no se iba a ir del partido pero la calentura de la tierra de vuelta a la mano lo pudo, de más por el momento por el momento no es necesaria ni una criatura ni un playwalker ni un dragón ni absolutamente nada para ganar París ok, nos quedamos estamos cubiertos en contra de agro estamos cubiertos en contra de agro básicamente pero si es control del oponente no es tan grave y acá es muy interesante marcar que bajo la tierra la montaña en lugar de la isla para que el juego no me frene porque prácticamente no hay nada que el oponente juegue en primer turno en ningún mazo que yo quiera devolverle a la mano entonces si yo no tengo eso claro prefiero bajar la montaña en lugar de la isla para que el oponente juega un bicho de humana no me frene y el oponente ya sepa que tengo esto en la mano prefiero que no sea el caso total, le lanzamos lo vamos a usar después si estuviéramos un dedro es distinto porque un dedro por ahí le devolvemos el drop 2 a la mano del oponente de hecho acá podemos tomar una quizá no, no? acá lo tenemos que hacer sí o sí ok, no seamos tan greedys tampoco un scry humilde ok, no está mal no está mal ok, vamos a usarlo podríamos no hacer esto igual, eh? ok ok, vamos a usarlo agarremos la el campo de ruina por las dudas no es fenomenal acá la verdad bueno ok, eso significa que no va a entrar el 4-4 wow porque va por ese bicho en lugar de por el 3-3 seré curioso o por NT muy interesante entonces en este punto queremos queremos robar cartas nosotros no queremos hacer otra cosa voy a pasar así para que el oponente quizás dude de jugar el carruaje que no lo tire así de cabeza exótico lo que está haciendo el rival realmente pero está bien pegará 3 ya sé que tenemos esto en la mano pero es mucho mejor este turno hacer esto y es más creo que ni siquiera quiero contrarrestar el líder prefiero hacer esto y encontrar una de las sagas que hacen 4 daños a todo ok, bueno entonces cómo va a ser el asunto? 5-6 quizás el próximo turno tenemos que hacer daño 4 daños a todo con las 2 cenizas y puede ser lo único que estoy pensando es si quiero jugar una iteración ahora pero si no encuentro una fuente de rojo no puedo bajar la tierra que no tenga fuente de rojo una parte hagámoslo no vamos a tener que agarrar esto y tirar las otras dos cosas lo tenemos que hacer así y pasar y si me parece que de este escenario voy a pasar voy a dejar que el oponente robe carta voy a dejar que me pegue 6 porque necesito limpiar el partido por completo acá me parece entonces vamos a dejar que pegue 7 el oponente a ver qué es lo que juega acá y final del turno digamos lo que hacemos es romperle la tierra carruaje bueno no estamos en un quilombo importante acá ni hablar pero tenemos que hacer esto ahora para buscar otra fuente de rojo acá qué bizarro escenario pero es que realmente es lo que tenemos que hacer y acá pasamos el turno con 4 fuentes de rojo y cómo hace el oponente para jugar alrededor de dobles cenizas quiqueadas no cómo hace el oponente acá sí puedo evitar que el oponente robe carta y nos llevamos nos llevamos el carruaje nos llevamos el carruaje a la una nos llevamos el carruaje a la una nos llevamos el carruaje a las dos casi el oponente lo transforma casi lo transforma qué lindo hubiera sido un combo plus ahí hermoso ok bueno esto esto no lo podemos evitar quizás por tener haber dejado que el oponente robe carta primero esto fue muy greedy dejar que el oponente me pegue 4 en lugar de que robe carta estuvo mal estuvo mal sí estuvo muy mal es preferible que tenga una carta extra en la mano antes que me pegue 4 más en este escenario 5 más absolutamente mal jugado 100% ojalá que el follow up no sea demasiado castigo acá wow increíble mal jugado ahí eh bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer turno extra primero para dejar un par de blockers y enderezar con dos pajaritos en frente y ahí vemos qué hacemos entonces me parece que es una buena idea bajar esto y pasar realmente y hacer esto y a la vuelta para como como jugamos o sea en teoría tenemos una ventana acá así que hagamos tierra girada este contra ya no me importa no vale la pena dejar que el oponente me deje en 5 acá innecesario me parece puede dejar que pegue el oponente y después de los ataques que roba una carta hay recién hay recién nos tirábamos ok y acá tampoco vamos a usar los removals si o sea la idea es jugar la lluvia salvo que el oponente nos nos obligue y tendrá tendrá otro removal más en la mano quizás y a ron porque si tiene otro removal perdemos o sea necesito hacer esto si o si si o si si el oponente pega con la tierra nomás creo que podemos destruirle la tierra ya que vamos a no vamos a usar otra cosa no no vamos a usar el maná por el turno bien hagamos así hagamos así y este turno jugaremos mirados 4 5 6 7 8 9 si no puedo hacer esto y además la lluvia de recuerdos así que hagamos así primero ok hermoso esto en la mano esto al fondex y esto al campo no queremos hacer esta carta todavía o sea que preferible esperar para conviar con estos imagino que no vamos a morir ahora quiero creer que estamos vivos dale tanatos bueno quizá tenga otro removal en la mano el oponente puede tener tranquilamente otra copia de esto si el turno anterior se tiró a querer matarnos un pajarito acá va a robar dos cartas el oponente que es molesto pero digamos con este deck lo que estamos intentando es armar un escenario en el cual no importa lo que el oponente estaba haciendo hasta ahora vamos a ganar el partido igual o sea de repente hacemos 37 turnos extra seguidos y no no importa lo que está haciendo el oponente ah ese becho es un hincha pelota bárbaro bloqueándome comiéndome los pajaritos ahí gratis ok bueno ahí va dónde está la galvanic no en serio iniciamos no encontramos la iteración galvánica acá y en ese caso vamos a tener que agarrar el dividir entonces por las dudas mmm si no quiero jugar gridi acá wow bueno no 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 hay mucha opción o sea vamos a tener que tomar otro turno extra entonces primero si si no seamos gris acá o sea hagamos un turno extra pasemos no usamos el dividir no pegamos wow qué locura dimos la vuelta a la mitad del mazo quizá por haber agarrado muy incómodo el asunto quizá podemos usar esto como conjuro y sacarle la el carruaje al oponente y poner hacer una exhibición y poner algunos bichos también podría limpiar la mesa y pasar con el dividir no es horrible el tema que me puede salir muy mal no puedo ya perder el partido tranquilamente bueno pasemos vamos a darle un turno más acá de de nada porque tampoco estamos bajo una gran presión todavía es muy raro que el oponente no haya robado las cartas puede ser que esté jugando alrededor de de la elección que roba cartas justamente pero no tiene mucho sentido acá lo que iniciamos fue de encontrar el instantáneo que que copia ya directamente para copiar las los turnos y digamos ganar de alguna forma lo que voy a hacer acá es devolverle si el oponente no hace nada más relevante devolverle el carruaje a la mano al final del turno al rival para poder jugar la batalla de escarcha y tener una ventana donde no estamos perdiendo contra un carruaje pegando salvo que el oponente juegue una tierra criatura ok esto es problema por el momento piense que el oponente ni siquiera pega con el carruaje acá para no exponerlo es muy interesante ah y la tierrita esa hermano mira vos 5, 9, 10, 11, 12 12, son 5 y 7 son 12 en teoría entonces nosotros podemos hacer esta jugada igualmente si vamos a hacer esta jugada igual porque nos alcanza el mana perfecto y en teoría no perdemos contra una mana nada más así que hagamos así busquemos la exhibición y hagamos batalla de escarcha de exhibición y digamos después del scry 3 y todo debería encontrarnos una de las ni siquiera es necesario pegar acá no seamos irrespetuosos y respetuosos y respetuosos ok entonces el próximo turno con el scry 3 entre todos deberíamos en el peor de los casos tenemos que gastar la gastar la tercera epifanía y nos queda una en el mazo pero tenemos que contar la última epifanía con la iteración no prefiero guardar aguantar esto lo máximo que podamos entonces lo ponen y vuelve a jugar el carruaje que en este turno la idea que el carruaje no pudiera estar pegando esa era la idea pone un par de bichos más es verdad y ese es muy grande me caigo y me levanto que locura ok ahí está la iteración finalmente entonces tenemos que sobrevivir este turno sin hacer ninguna locura pasamos directamente no estamos perdiendo el partido así me va a pegar con 5 criaturas el oponente estamos en una vida en teoría no me va a pegar con esto con la tierra con este con este con este que quedamos en uno lo otro que puedo hacer es digamos hacer el turno extra ahora y después copiar todos los removals voy a usar esto para copiar el dividir o esto unas ganas de esperar un turno más acá para cambiar si hacemos turno extra nosotros y dejamos el dividir cero en el tope por ejemplo que ganamos haciendo eso no yo creo que voy a ir por toda la gloria acá realmente yo voy por la gloria máxima o sea vamos a poner full control acá pero esto es esto es ir por la gloria absoluta no pero me mata porque le pone contar uno de los gatos tiene que tener un bicho primero para bajar el oponente no quiero ver no creo que me suicide chicos tendría que haber bajado hecho el turno extra y aceptar que tenía que jugar el partido con el turno extra desde acá le alcanza igual verdad si le alcanza igual el oponente tiene que encontrar el letal acá quizá digamos con el miedo le estamos full control y que se yo no lo quiere hacer pero quizá podría no haber bajado la tierra justamente para no mostrar como debilidad dejarme las dos cartas en la mano lo vio 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 hizo la cuenta hizo la cuenta tanatos dijo ya está ya está este partido si tiene que terminar acá ah tiene un removal encima no me la contés no me la conté y me suicidé tendría que haber jugado el turno extra y aceptar que tenía que levantar la mesa de otra manera este es un partido y claramente tendríamos que haber ganado igual o sea no a este partido si este mazo realmente es un mazo competitivo este es un partido tenemos que haber ganado que digo hubo muchas muchas opciones durante el partido como para no decir perdimos no hubo muchas líneas de juego distintas para tomar fue bastante particular hecho no haber encontrado esta carta pero yo si hubiera hecho este de uno sobrevivíamos pasábamos dejábamos el dividir entre cero en el tope seguíamos bloqueando un rato eventualmente con el spray con esto por ahí podíamos limpiar la mesa otra vez y ganar en turno 78 la verdad que se me pasó el contadorcito adicional acá dije bueno hice rápido y bueno quedamos en una vida acá el contador me mata acá muy interesante ¿no? en este partido por ejemplo es donde se ve que quizás jugar sin ninguna criatura sin ningún permanente es un poco innecesario también como que este mazo podría tener huevos dando vuelta como para cerrar un poco los partidos más rápido lo que sí son partidas con 200 turnos bueno justamente de eso se trata de que el partido tenga 300.000 turnos literalmente ellos se trata bueno hagamos así vamos a jugar esta tierra primero y banquemos para este counter porque quizás en este partido lo podemos llegar a usar si robamos otra tierra ok bueno en este caso quizás no, quizás lo bajamos vamos a esperar un turno más así de última dejamos la pira catártica para destruir un drop 2 del oponente y de hecho creo que lo voy a hacer ¿sí? ¿por qué no destruir esto? que es un rampeo gratuito vamos a desacelerar un toque el partido del rival, no está mal ¿podemos guardar esto entonces? vamos a guardarlo ok, bueno, la verdad que no es un mal counter este turno, la verdad esta carta, digamos, si la guardamos, si guardamos este counter es para usarlo en este turno es para tradearlo apenas podemos el oponente debe tener la misma carta que nosotros no, ninguna tierra, esto es criminal que venga el land drop del turno ahora la verdad que estoy muy tentado a no foretelear tampoco dejar abierto counter y el dividir y el counter y dejar abierto la lluvia de recuerdos para jugarla de nuevo para buscar tierras pero qué chances hay que el oponente no juegue absolutamente nada que queramos contrarrestar a restar es el tema no ahora pierdo mucho por no fortalear realmente no demasiado así que pasemos porque si lo prende no me da ningún target para esto termino cuando la lluvia de recuerdos eso no es un target o sea como pasamos con el man abierto lo prendo se tira a jugar a rené mi carruaje es bueno sigo jugando las otras cosas no te doy un target de counter fácil y esa es la ventana que nosotros queríamos para hacer éste y buscar las tierras o sea los turnos extra los queremos eso está claro la batalla de escarcha en este partido no sé cuán útil será pero la piraga táctica tampoco la verdad es cierto que puedo usarla para descartar y robar me caigo y me levanto ok vamos a hacer esto pasemos la parte de la segunda batalla para decir que elegiste la batalla recién no 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 ok esas cosas las vamos a dejar resolver por supuesto aparece coma esto está buenísimo pero sin las tierras no puedo hacer nada sin las tierras no puedo hacer naranja pasemos vamos a hacer el golpe de altanero a coma el golpe de altanero dividir entre 0 a coma que imagino que es lo que va a jugar el rival no tiene sentido hacia otra cosa realmente y la verdad que creo honestamente les dio quizás hacer iluminar la historia tiene más sentido haga y buscar la tierra por el turno porque de última nos sacamos de encima las dos batallas de escarcha de la mano no es necesario verdad porque la verdad que con eso voy a buscar más tierras y que buen robo qué buen robo ok ahora sí hacemos islita vamos a foreteliar la otra epifanía también y a partir del otro el oponente va a jugar coma 100% acá que va a ser si no el amigo no mira vos bueno tenemos la esperanza igual no para el toquen citó esa es la joda el tema que tenemos que empezar a regular los los turnings haga turno número uno tierra gira no hagamos en el eje en el mantenimiento esto es preferible esperar entonces necesitamos otra tierra este turno podemos empezar por acá y pasar y matar esto vamos a ver así a ver si nos viene la tierra o no perfecto cuatro cinco seis siete ocho verdad seis y dos ocho y si si estamos screw que vamos a tener en la mano cosas para jugar el partido cosas múltiples obsceno no hay otra forma de escribirlo realmente bueno qué se puede concluir de semejante baraja realmente si tienen ganas de divertirse si tienen ganas de incomodar al oponente esta es una gran baraja para hacerlo pero hay que decirlo les va a doler un poco la cabeza van a tener que desarmar ese rompecabezas de ver cómo sobrevivir de ver cómo llegar a la instancia en la cual puedo hacer la tontona que hace el mazo de jugar solo en un momento toma 40 turnos por si solo y ganas el partido con cualquier cosa es real de hecho ven que mucha gente concede directamente el partido ni siquiera se van a quedar a ver todos los turnos que vas a jugar es una baraja súper fuerte no me termina de cerrar si realmente vale la pena jugar sin ninguna criatura quizás los huevos valen la pena en este mazo los juegos son muy baratos de poner en el campo pero justamente la gracia de este arquetipo al jugar ninguna criatura es que hace que los removals del oponente no tengan objetivo entonces las cartas de removal del rival están muertas digamos de todas maneras súper fuerte súper recomendable también IZET la combinación de colores IZET en este momento tiene muchos decks distintos muchas formas de encarar los arquetipos definitivamente se siente se siente lo más fuerte del formato honestamente gracias por haber visto el video hasta acá les mando un abrazo enorme dejen like si les gustó el video comentenme si jugaron esto si lo piensan jugar si no quieren verlo nunca más de lo malévolo que les pareció que fue les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente